Gente de barro, de corazón, de un mundo que, gente que lucha no quiere que su esperanza la mate, personas que combaten en la calle a diario, gente que si quiere vivir. En el Salón Boyacá del Congreso de la República se realizó la Audiencia Pública Persistencia del Paramilitarismo Sin Garantías No Hay Paz Sostenible, convocada por organizaciones sociales, el senador Iván Cepeda Vargas y el representante de la Cámara, Alirio Uribe. Esta tiene como objetivo denunciar y develar la presencia y persistencia del paramilitarismo en Colombia, denunciando así los múltiples crímenes y la constancia de su accionar desde su supuesta desmovilización en el gobierno del hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Que en muchas partes del país se está articulando una estrategia de la extrema derecha armada y desarmada contra el proceso de paz. Esta estrategia tiene múltiples aspectos, se ha recrudecido de manera alarmante y exponencial los asesinatos, las amenazas de defensores de derechos humanos, miembros de la marcha patriótica, organizaciones campesinas. Por otra parte un discurso acentuado contra la restitución de tierras por parte del procurador Ordoñez, el jefe del gremio ganadero, el señor José Félix Laforí, representantes del Centro Democrático con el señor Álvaro Uribe a la cabeza y también de sectores paramilitares en las mismas regiones. Así que también está en juego la posibilidad de una reforma agraria como la que plantea el acuerdo de paz número uno al que se llevó en La Habana. Que hay una reactivación evidente también de estos aparatos, que hay una actitud del gobierno y sobre todo del Ministerio de Defensa de negarlo, de negarlo en contra de las evidencias y porque lo que está saliendo a la luz es que el paramilitarismo no es un fenómeno puntual, no son las llamadas autodefensas gaitanistas exclusivamente, sino que es un fenómeno mucho más profundo con vinculaciones con distintos sectores políticos, no solamente del uribismo, sino de sectores incluso de partidos que están en el gobierno actualmente y que en consecuencia implica una discusión del orden nacional. No existen realmente garantías políticas para el ejercicio de la oposición real en Colombia. La oposición que no está a favor de las políticas del establecimiento, la oposición que piensa construir un país más democrático y alternativo y que por eso mismo se persigue y se extermina bajo los mecanismos más nefastos de la guerra sucia como se ha hecho desde hace más de 60 años en el país y lo que ha sucedido con la marcha es muestra de eso. Nosotros tenemos, como tú mencionas, más de 116 compañeros y compañeras asesinados, por lo menos 54 han sido asesinados por presuntos grupos paramilitares y pues es una situación sumamente grave teniendo en cuenta que el Estado niega que el paramilitarismo exista y que lo que existe son bandas criminales, cuando nosotros conocemos por la voz de las compañeras y los compañeros en las regiones que efectivamente estas estructuras siguen vigentes y continúan e incluso incrementan su accionar. ¡Gente de barrio, del corazón, de un mundo que... Gente que lucha no quiere que su esperanza la mate Personas que combaten en la calle a diario Gente que sí quiere vivir